Este chico que tuvo un totazo en Aguazul recientemente y con lo que hizo ayer demuestra que ya está recuperado. Bienvenido Víctor, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. En Aguazul fue una caída, pero no fue nada grave. Seguimos entrenando con expectativas para ayer, lo logramos. Y bueno, vamos a tener y poder tener la fuerza para juntear la camiseta. Bueno, ¿cómo hace que ayer usted tuvo un pinchazo? Se quedó, recuperó, llegó y ganó. Sí, señor. En el kilómetro coma cuatro, tuvo un pinchazo en donde ni el carro de Shimano ni mi carro pudieron pasar después de la caída que hubo. Tuve que hacerle así. Ya cuando llegó el carro, tuve que perseguir. Llega hasta Paipa. Y bueno, llegué con fuerza. Tengo fuerza, sé el entrenamiento, el sacrificio. Y bueno, sé que podemos mantener esa camisa. ¿A quién va a saludar? ¿A quién le va a dedicar la consecución de ese suéter amarillo? Primero, adiós. Así se habla. Lo felicito, así se habla. Sí, señor. Es el que me da. ¿Dónde esto? ¿No? Cualquiera no tiene como eso. Y bueno, a mi familia y a mis patrocinadores, Juan Pablo, Enrique, los doctores, mi familia, todos. Pero más que todo, adiós. Es el que me da la fuerza y la fortaleza para seguir en este suéter. Correcto, mi querido Víctor. ¿Hoy cómo estamos? ¿La pierna para echar hacia arriba? Hoy muy bien. Lo he mostrado en diferentes carreras que subo bien. Y sé que hoy vamos a aguantar con los de arriba y vamos a seguir portando la camisa el día mañana. Pues que sea así, mi querido Víctor. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Micrófono de Ciclismo Sin Límites de Tropicana y Caracol. Y el éxito de la compañía, muchachos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.